¿O no? ¡No! ¡La pena suave! Póngale, póngale No, no me voy A lo mejor es el productor Póngale nomás Tengo el recuerdo latente Tan vivo y presente En mi corazón Te fuiste mi vieja chiquilla Mi micro amarilla Mi reina, mi amor Hoy me resisto a olvidarte Y a ninguna parte Yo llego sin ti Me obligaron a andar en oruga Y esta chan tortuga Se burla de mí Hoy duermo menos que antes Y ando tirante por la situación Y sigo llegando arrasado Me voy ahí corta Ahora está la situación Y se me olvidó la letra Porque no he almorzado Con una hueá Me dijeron que me iban a estar esperando Con un poco de chicha Y cinco empanadas Muy bien No pase una hueá No pasa nada No pasa nada Estoy sin almuerzo No, tremendo, compadre Vamos sin almuerzo Oye, compadre No, aquí hay algo clave La gente que los quiere ir a ¿Dónde y cuándo? Así, fechas Horas La fonda es lo primero Lo otro Cito oficial Los picantes Oficial Punto CL Punto CL Y ahí pueden estar Siguiendo la agenda No acepte imitaciones Los picantes No acepte imitaciones Por favor Y ahora Cerciones en la página ¿Quiénes son los pedales Los picantes? Porque curiosamente ¿Qué? ¿Están haciendo falso? Sí Andan como cuatro bandas Por ahí No te puedo creer No copian ¿Qué? Ya, pero son hermanos Están sacando plantillas Bueno, lo que tú desees Principalmente La fonda de los picantes De la Florida Del 16 al 20 Un abrazo grande Al Manolito Que haya muchas estrellas Que la está organizando Manolo Palma Y no vamos a poder pasar Todo el aviso entero Manolo Porque aquí nos están cortando Estos cojones Póngale nomás Póngale Dígalo que quiera amigo Póngale Vamos a estar en la Florida Del 16 al 20 Chiquillos Con hartos artistas Hasta en la balena Lo infiel Ahora el Cate y Barra Casi tiró al canto El futbolista Le está yendo bastante bien Le pone con tutis Va a estar Rodrigo Tapia Así que puta Toda la gente invitada Alrededor de la Florida Todos los friandos Lógicamente que tienen que estar ahí A los alrededores Para que nos vayan a dar El 16 al 20 Bueno, vamos a estar también En la minera de la escondida El 18 de septiembre El 1200 minero Y el 17 también Vamos a estar en la fonda Del The Clinic También Bueno En Valdivia también Este viernes Mañana Puta que bueno Aprenderita la agenda Puta me alegro Oiga, que bueno chiquillos Se lo merece Porque es algo bastante De calidad compadre No, yo le he dicho A todos mis viejos Fan de ellos Tengo los discos Comprados Oiga, se los baja Este se los baja Este botón Con ustedes Son de los pocos Que tengo originales No, pero está bien No, pero está bien No, no lo va El fan es bueno De hecho Los traen un video Los traen en Radio 1 Un ranking De así La mejor versión chilena Dos de los picantes Dentro mierda Excelente ¿Sabes qué? Compadre Nosotros estamos haciendo Un concurso en placa acá Que tiene que ver Y que tiene relación Con que Ellos dieron el ejemplo De cómo hay que hacerlo Cuando ustedes vengan Con sus instrumentos Sí, lo que pasa Es que hay varios artistas Chilenos que están En la casa Y dicen Puta, no hay dónde Ir a mostrar el disco La música Y ustedes son un gran ejemplo Que, bueno Ustedes tienen Harta experiencia Cabros chicos Entonces invíten a la gente A participar en este concurso Para que cabros jóvenes O más grandes Que están metidos en la música Participen Y se pueden hacer conocidos Alguien les puede echar el ojo Aquí en Rock and Pop Tenemos el concurso Los Caraduras Así que Díganlo ustedes A toda la juventud A toda la juventud Creativa de este país Para que no digan Para que no digan Que no hay espacios En Chile Donde se puede mostrar El talento Y no solamente En algunos programas De televisión Últimamente de moda Exactamente Cuando todos esos jóvenes De repente quedan afuera Vengan Que han invitado A este espacio Acá en Rock and Pop ¿Cierto? Para que presenten su talento Y yo les digo De verdad Justo a mi compañero Que vengan los hueones Porque en la época En la que nosotros Nos empezamos a hacer Entre comillas Famosos Fue muy difícil Era muy difícil Andar tocando puertas Y aquí estamos Regalando la oportunidad Sí Y aquí estamos Regalando la oportunidad Aprovechen No saben cuidadores Cabalos Pobres Acérquense Acá en la recombra Excelente Oficial Punto C Para hacer algo Algo que decir Compadre Lo que usted quiera Bueno queremos Bueno nosotros Queremos darle Una dedicatoria También a todos Los mineros Yo soy hijo De minero También Y bueno Queremos dar Una dedicatoria A todos los 33 Mineros Que están ahí En el hoyo Que salgan luego Y bueno También tenemos Una cuequita Para ellos Dedicada Bueno Y no es una adulación Ni nada Esta cueca Viene de muchos años Usted compadre Antes de cerrar Con la cueca Sí porque está En el nuevo disco Pero esta vez Tenemos versión ampliada Amigos míos Maestro usted Algo que decir Lo que quiera Agradecido Principalmente a usted Yo creo que Hace Hace mucho tiempo Que no estábamos En un programa de radio No gracias por venir Igual Que también nos lleguen A televisión Por nuestro concepto Claro que un poco fuerte Sin embargo Si usted me lo permite Los voy a invitar Así somos para la noche Guadón pero Con fecha y hora Guadón Ahí para que le agarren El poto A la media Y a la Andrea A la casa Cerramos con los mineros Cerramos con los mineros Con cariño y respeto Para la gente del norte Para toda la gente Para toda la familia Para esos 33 héroes Que están ahí No es una canción Que hemos hecho ahora Sino que es una canción Que pertenece al disco Del año 2003 Pero ahora la vamos a cantar Porque justo ahora Se dio la cosa Se dio la cosa Se dio la cosa Ya Son los picantes en vivo Señoras y señores En rock and pop Esta canción dedicada A los mineros Que están en el norte A las familias Y nos vamos con esto Casi tu distrito el mes Me doy pancho a la mina Llenito de vitaminas Tu amor me alimento Es Y sé que aunque yo no esté Sé que en tu vida Estoy primero Y contra sol Y contra aguacero Por ti le pongo la lucha Porque más grande Que la rayucha Es mi corazón de minero Amo mi tierra al morse Y que entrar en ella Me aguante Y sacarle los diamantes Me permita mi preciosa La mina es como una diosa Que da su cobre y oro Y estando en ella Le imploro Que vele por mi familia Y siempre ponga vigilia A los hijos de mi tesoro Toma mierda Eso Y nos fuimos Estamos en los ganaduras Aquí con los picantes en vivo Tres de la tarde con treinta y dos Música chilena de la buena Allá va, allá va Allá va, allá va Soy minero Puta la cuestión Puta la hueá Que te quiero Me voy pa' dentro de la mina Y estar libreta Yo espero Allá va, allá va Allá va, allá va Soy minero A uno de aquí A uno de allá Porque quiero Me voy pa' dentro de la mina Y verte luego Ya espero Un día me fui a la casa Con una pilcha al desierto Y el sol me tostó la cara Allá por el tajo abierto Y conocí a mi negra Cuando fue a chupar al pueblo Me enamoré de Enchaíta De sus ocazos tan negros Me dio un besito con lengua Y me dejó Casi moderno Allá va, allá va Allá va, allá va Soy minero A uno de aquí A uno de allá Porque quiero Me voy pa' dentro de la mina Y verte luego Ya espero Es cierto que yo le extraño De tantos días En la mina Pa' eso me acuerdo El beso tan dulce Mi medicina Pero pa' eso saco Pa' comprarte una casita Y darle a mi negra Aunque sea Unos días Cosita rica Y hacernos tirita Es puro amor Cosa más rica Allá va, allá va Allá va, allá va Soy minero A uno de aquí A uno de allá Porque quiero Me voy pa' dentro de la mina Y verte luego Ya espero Entierro en la madre tierra Mi corazón De dinero Bueno, 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 bueno Ahí no va ¡Bravo! ¡Brande, maestro! Chiquillos Esperamos tenerlo pronto acá Y... Suerte Se lo merecen así Todo el éxito que tienen Se lo merecen Que se perpetúe toda la fama Y el éxito, maestro Más que merecido A la gente ¿Cómo se llama acá el periodista A cargo? ¿Ah? Cristóbal Cristóbal Y el amigo aquí De las páginas ¿Diseñador, no? ¿Diseñador? Bueno, al equipo de Los Picantes Y a las familias también Que va a ser un feliz 18, compadre Cuídense mucho Que lo estamos viendo ahí mismo, compadre Muchas gracias por venir Muchas gracias, en serio Se agradece mucho El guatón vacuna No te comprometas Porque no cumples El guatón vacuna Dice que no se comprometa Porque no cumples Voy a cumplir Así somos Así somos Voy a cumplir Van a ver, bueno Antes de la próxima semana No estará ya Vamos, compadre